Música Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpa Y tu madre que pasó conmigo, que fue amor por lo que he sufrido Por su marido y reconectó los bellos momentos que vivían a tu lado Cuando a mi cielo lo reconoce Será que el tiempo fue almen cuando no es la estrada Será, 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 será la luna Será, será, será Amor déjame ser yo lo primero Que se asole en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoye mi cara Llegas todo con mis piernas cuando ya puede Llegas todo conmigo, que fue amor por lo que he sufrido Y nos separa oscuro que la fiesta Sin ti Llegas todo conmigo, que fue amor por lo que he sufrido Llegas todo conmigo, que fue amor por lo que he sufrido Llegas todo conmigo, que fue amor por lo que he sufrido El tiempo en todo, nada más le faltas tú La vida y con el corazón yo me lanzo Cuando la desilusión detiene el mundo y verá Un golpe bajo Nunca imaginé Llorarte otra vez Volver a verte otra vez Como un montón de sueños rojos Culpable es que yo existo en este mundo loco Hay la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo